Estuvimos en este sitio hace aproximadamente seis semanas. El estado de la vía era calamitoso y se agravaba día tras día. Sin embargo, este día miércoles hubo un cambio. Es un cambio que sin embargo no representa mayor solución a este inconveniente. A simple vista, se ha mejorado la capa de rodadura para evitar los baches existentes. Sin embargo, la realidad es otra. En el parer de arreglos trajeron arena y simplemente cogieron. Este fue el día de ayer, en la mañana, solo pusieron en los huecos lo que es la arena, vino con el tractor y asentaron y con el rodillo asentaron. Eso fue todo lo que hicieron. Lo que se prevé es que el material petro regado y temporalmente compactado se levantará en un proceso rápido, volviéndose a la situación anterior. Luego es el polvo, pero que no se imagina. O cuando llueve se va llevando todo, todo lo que es el material que hicieron. ¿Y han hecho eso otras veces? No, primera vez que hicieron. Los vecinos se pronuncian molestos por cómo se ha venido actuando, ya que no acogen como justificación la existencia de un proceso judicial entre el municipio y la Técnica General de Construcciones como responsable del deterioro de la avenida. Ese no es un arreglo, es un poco de tierra que le han puesto para tapar los huecos temporalmente, pero definitivamente con el primer aguacero volveremos a tener los huecos nuevamente. Los carros se destruyen, la gente pasa a imporvada y toda esa situación. Muchos opinan que mientras se evacúan los procesos y el juicio en términos generales, se debería tomar acciones por parte del municipio. Pedimos y exigimos de que a esta vía se le dé el tratamiento que corresponde, e inclusive a las personas que viven acá, ¿por qué? Porque aquí es una polvareda tremenda, que inclusive cuando uno va a servirse algún producto, alguna cosa, siempre estamos con polvo, entonces tenemos que acudir a otros espacios para poder servirse algún alimento aquí. Para Mundo Visión, Hilbert Jaramillo.